Para el 6 de junio estaría programada la audiencia con los peritos de la ciudad de Lima y Arequipa, quienes tendrían que sustentar los resultados de los exámenes psiquiátricos practicados a Wilber Pinto Chávez. Lo que se hace es solicitar una audiencia al juez para determinar el estado o no de inimputabilidad del imputado. Como dieran a conocer familiares de Maricel Coa, el segundo examen psiquiátrico practicado en la ciudad de Lima, Apinto Chávez, arrojó que este no estaba consciente cuando asesinó a la profesora de música. Han realizado unas pericias psiquiátricas por médicos psiquiatras del Instituto de Medicina Legal, tanto de nivel local como también de nivel central, en el cual ciertamente hay algunas conclusiones que estiman que esta persona podría tener alguna descripción de su conducta al momento de ver ocurrir los hechos. A decir del fiscal encargado del caso, será el resultado de la audiencia del 6 de junio donde se tome la decisión si se acusará penalmente o se seguirá un proceso de seguridad contra Pinto Chávez. Cumplido esto, este procedimiento, se adecuó el proceso ya no a un proceso de seguridad, saliéndonos del proceso común que venimos investigando ahora. Y más adelante se determinará si merece o no una medida de internamiento o tratamiento ambulatorio, conforme también lo prevé nuestro código penal. Ticono refirió que la decisión que tome el juez saldrá del debate pericial de la audiencia del 6 de junio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!